Ahora, la única manera en que el mundo alguna vez llegará a ver a Cristo es cuando Él, ellos, lo vean en usted y en mí. Esa es la única manera en que ellos verán a Cristo. Sus conciencias son insensibles a los atardeceres, al canto de las aves, a las hojas y al pasto y a las flores y a la música y al mensaje y demás, lo cual disfrutamos después de que hemos encontrado a Cristo. Pero la cosa es llegar al punto en que nosotros mostremos a Cristo. Ahora, recuerden eso. Cada uno de ustedes, desde esta noche en adelante, recuerden, ustedes son los carteles de Dios y ustedes, ustedes son el agente publicitario de Dios. Hoy, el mundo los mirará a ustedes para ver lo que es Cristo. Y no queremos mostrar una cantidad de cosas que testifiquen de cosas que realmente no seamos. Primero, seamoslo. Entonces, cuando lo seamos, luego el mundo verá a Cristo en usted y en mí.